Pero que sepan que no nos van a intimidar, ni con sus desprecios, ni con sus descalificaciones. Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa. No nos van a frenar en defensa de la igualdad de los españoles. No nos van a parar en la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras libertades. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática. Vamos a seguir. No nos vamos a callar. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones. Y que todos podamos otra vez votar. Porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las urnas? ¿Por qué le tenemos miedo a las urnas? Gracias.